Atención Órale pues ahí va Ven, mis brazos quieren tu calor Perdona si me lastimé Fracasos y esperanzas con el pan de cada día Si, me doy en todo la razón Me duele ver tus lágrimas Acepto mis pecados sin tu amor, sin tu compañía Ven, vamos a hablar, aún podemos comenzar Con lo que pasó, yo siento más amor que ayer Tan solo te pido recuerdes lo bueno y lo malo Mi forma de amar No te olvides de mí Un error es cosa humana Si olvidamos nuestro frío Nos podemos perdonar Las promesas de amor No serán cosa perdida Si ponemos muchas ganas Nuestro amor se salvará Y ahí el saludo para Gustavo López del Grupo Palas de Guadalajara Mi hermano No te olviden de mí Un error es cosa humana Un error es cosa humana Si olvidamos nuestro frío Y ahí el saludo para Gustavo López del Grupo Palas de Guadalajara Y ahí el saludo para Gustavo López del Grupo Palas de Guadalajara Si ponemos muchas ganas Si ponemos muchas ganas Nuestro amor se salvará Nuestro amor se salvará Gracias Gracias Gracias